de la joven de 14 años que fue violada por varios hombres el día de ayer, damos la bienvenida a nuestra compañera Jenny Acevedo con esta y otras informaciones del resumen de las noticias de Santiago. Jenny, muy buenas noches. Muchas gracias Elianta, buenas noches. Iniciamos las noticias de este viernes con la directora del Hospital Infantil Arturo Grullón de esta provincia, quien informó que permanece en condiciones estables de salud la menor de 14 años que fue violada por varios hombres en el municipio de Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, el pasado domingo. En ese orden, la directora de este centro de salud manifestó que la menor fue trasladada con politraumatismos, violación probable y fractura en los huesos de la nariz que motivaron una cirugía. La niña fue ingresada porque tenía, además de probable violación, tenía traumatismos diversos en cara, brazos, piernas y tenía una fractura de los huesos de la nariz. Ella está muy mal, muy herida. ¿Ella la identificó? Sí, sí, sí. ¿Y qué le dijo de ella? ¿Abusaron de todo ella? En tanto, parientes manifestaron que la menor fue violada por cinco hombres y que se encuentran detenidos. En otra información, el director del nuevo modelo de gestión penitenciaria, Ismael Paniagua, informó que la interna Marlene Martínez, implicada en la muerte de la menor Emily Peguero, fue trasladada al día siguiente de que las demás internas fueran retornadas al centro de corrección y rehabilitación Rafay Mujeres, las cuales fueron sacadas de este centro penitenciario a modo preventivo por el huracán María. Con estas declaraciones, Paniagua desvintió la versión de que Marlene Martínez aún permanecía en la cárcel de Najayo Mujeres. Elianta, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Jenny, hoy también en medio del dolor fue sepultado el niño de cinco años que fue ahorcado por su madre. La situación además fue devastadora para sus familiares. Así es, Elianta, fueron sepultados en el cementerio del Ingenio de esta ciudad los restos del menor Jairén Peralta Rosario, de cinco años de edad, quien fue ahorcado por su madre, quien se suicidó de la misma forma. En medio del dolor, el padre acusó a las magistradas que llevaban el caso de custodia de su hijo de ser las responsables, ya que no escucharon sus advertencias de que la madre amenazaba con hacerle daño al niño. Ese caso lo investigaran y no hicieron caso, que eso era un chantaje, un chantaje. Mira dónde llegó el chantaje. Pero ya va a tener que darme respuesta de eso a mí. Luego de unas horas fue sepultado el cuerpo de Ana Raquel Rosario, madre del niño, en este mismo Campo Santo. Ya para finalizar, fue celebrada en la Gran Arena del Cibao la gran final de los Juegos Penitenciarios 2017, donde participaron alrededor de 250 internos del nuevo modelo en las disciplinas de voleibol, baloncesto, ajedrez, dominó y tablero. Elianta, hasta aquí nuestro resumen de noticias. Feliz fin de semana. Bien, Jenny, muchísimas gracias por las informaciones. Que tengas buenas noches. Bien, amigos, y sobre la decisión migratoria de Estados Unidos contra Cuba, el dirigente de izquierda y revolucionario socialista Narciso Isaac Conde calificó como un retroceso en las relaciones binacionales la decisión de Estados Unidos de suspender la emisión de visas por tiempo indeterminado a los cubanos. Isaac Conde afirma además que esta medida tiene que ver con la política de avasallamiento de la nación norteamericana contra la autodeterminación de otros países de defender su soberanía. Lo de Trump es una cosa de, ese, ese, si se puede definir a alguien como un troglodista, ese Donald Trump. En consecuencia, él está haciendo lo indecible para anular todo lo que se pudo avanzar mínimamente en los últimos años. Son pasos para deteriorar las relaciones y volver de nuevo a toda la política de desestabilización, subversión de todo aquel que defienda su propia soberanía. Por más de medio siglo, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba fueron bastante tensas, pero fue en el segundo mandato del presidente Barack Obama cuando se empezó a dar los primeros pasos hacia una posible normalización. Bueno, y cambiamos de tema porque cientos de devotos que profesarán veneración a San Miguel llenaron de colorido las calles de José Reyes en la ciudad colonial en una celebración venerada especialmente por la Iglesia Católica. Janet Fernández nos completa. Con una eucaristía en la parroquia que lleva su nombre, música de atabales, ron, tabaco en mano, velones y pañuelos de múltiples colores, se realizaba la tradicional celebración del Día de San Miguel. San Miguel Arcángel presenta para nosotros aquel que nos ayuda a combatir todos los males, a combatir todas las energías negativas. Los actos de veneración finalizan con un recorrido del santo en su caballo por la zona colonial. A diferencia de otros años, en esta ocasión no se realizó la acostumbrada procesión. Comienzan a tirar ron, a tirar mantequilla y un desorden, violencia y entonces por eso no se permitió este año. Esto trajo disgusto entre algunos devotos. Todo el mundo estaba protestando porque se supone que esto es una tradición, la procesión de San Miguel, entonces ni San Miguel ni los caballos, todo el mundo estaba esperando. El pago de deuda y la curación de enfermedades forman parte de los supuestos milagros cumplidos por San Miguel Arcángel a los que acuden cada año a rendirle atributo. Bueno, en Nueva York también cientos de dominicanos celebraron el Día de San Miguel, tradición arraigada entre los quisqueyanos al ritmo de atabales y pañuelos de colores. Nuestro compañero Manuel Ruiz nos amplía. Manuel, buenas noches. Bueno, Elianta, para vivir en la República Dominicana precisamente hay que asimilar todo el proceso cultural de este país, sus tradiciones y por eso hoy nosotros estamos celebrando el Día de San Miguel y cualquier parte donde se encuentran los dominicanos. Tiene la salvedad, que es el único de los arcángeles que todas las religiones del mundo lo profesan, creen en él. Todas las religiones del mundo, todo el mundo creen en San Miguel Arcángel. Yo me despido con la alegría de los dominicanos en este día. Así como las buenas. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Manuel Ruiz, lo vemos además bastante contento por supuesto con la comunidad dominicana allá en Nueva York. Sobre esta tradición, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo, indicó que aunque respeta la preferencia religiosa de cada persona, la celebración según él del Día de San Miguel no tiene ningún impacto en la fe cristiana. El pueblo dominicano tiene que enfocarse directamente en Dios, solo Dios puede ayudarnos a resolver nuestras necesidades y nuestro desorden social y espiritual que tenemos, que tenemos que enfrentar con responsabilidad y no podemos dejarlo al azar de que una identidad religiosa o mágica resuelva nuestras necesidades. El presidente de Codue dice que es tiempo de adorar al Dios verdadero y dejar la idolatría. Bien, vamos a cambiar de tema, porque un menor de 13 años mató este viernes de un disparo accidental a un amigo de 14 usando la pistola de su padre, quien la había dejado guardada en casa y se encontraba trabajando. Robert Antonio nos presenta este trágico drama. La Policía Nacional informó que Xavier Carpio Rodríguez, de 14 años, falleció en la clínica Doctor Sedano en Higüey, a donde fue llevado grave con un disparo en el abdomen con entrada y salida. El tiro mortal se lo propinó su amigo de infancia, que lo invitó a su casa a jugar con el arma de fuego de su padre. El niño que aprieta el gatillo, no queremos llamarlo ni siquiera homicida, verdad, no se pierde solamente a Xavierito Carpio, que acaba de fallecer, se pierden dos niños. El oxiso era hijo de Belonier Carpio y Sandra Corporan. El hecho de sangre ocurrió en el sector Jovojahuey, en la otra banda de Higüey, en donde se criaron la víctima y su victimario. No queremos buscarle en este momento culpable, pero decirle a los padres que tienen armas de fuego, que sepan dónde van a dejar sus armas de fuego, si tienen niños ya adolescentes. La Policía Nacional informó que el arma usada por el menor, cuyo nombre se omite, fue una pistola 9 milímetro, que está registrada legalmente a nombre de Alberto Almonte, padre del victimario. Anyway, República Dominicana, Robert Antonio, Noticias Telemicro. Bueno, familiares y amigos, de un hombre que fue abatido a tiros en el sector de Cristo Rey, a manos de delincuentes, para robarle su arma de fuego y dinero, pidieron este viernes a la Policía Nacional agilizar las investigaciones para esclarecer esta muerte. Según el jefe de la víctima, hay varias personas detenidas que están siendo investigadas. Ya hay unos cuantos individuos que están detenidos, hemos estado muy en contacto con ellos y nosotros entendemos que la policía va a dar con el responsable de este caso, porque hemos hecho mucho énfasis, hemos estado en contacto con el subjefe de la policía. ¡Qué injusticia! ¡Qué investiguen! A ver, ¿qué fue que pasó? Porque yo no sé nada. Familiares de la víctima piden a las autoridades que aligeren las investigaciones. Mira amigos, la acción de esta madre de Santiago tiene varias razones que la pusieron a llevar a matarse y a su hijo de cinco años. Es analizada por especialistas de la conducta para la psiquiatra del Centro del Internamiento y Rehabilitación de Salud Mental Renova, Marcela Musa. La depresión, la venganza y otros trastornos pudieron estar en la suicida mujer. Algunas madres pueden llegar a matar a sus hijos. Estas madres que se desnaturalizan por múltiples razones pudieran llegar a cometer el acto de felicidio, que es el acto en donde un progenitor, en este caso la madre, pudiera llegar a matar a su propio hijo, o sea, cometer homicidio. No necesariamente, o sea, es exclusivo de la madre. También hay padres que lo hacen, pero es más frecuentemente verlo en las madres. La doctora explicó que es difícil comprender cómo una madre puede llegar a esto, en la que en varios casos se evidencian señales como maltrato físico verbal al infante. Viva presenta Nos vamos al interior del país, damos la bienvenida a esta hora de Vidaña Rodríguez desde Bonao, Rafael Metz desde Montecristi, Miguel Montilla desde San Francisco de Macorís. Comenzamos contigo Miguel. Muy buenas noches, hoy los familiares de Emily Peguero realizan una vigilia, coméntanos. Así es, Elianta, buenas noches. Los parientes de Emily Peguero realizaron en el cruce de Senoví, en esta provincia de Duarte, una vigilia para exigir a las autoridades que las personas que faltan o que estén involucradas en este caso sean llevadas también a la justicia y que el caso sea agilizado. Escuchemos. Lo que cometieron con Emily no fueron dos personas solamente que lo hicieron. Por eso queremos que cargan todos los que están involucrados. Queremos saber cuáles son los demás implicados y queremos que también cumplan que esté entre las rejas. Recordar, Elianta, que por este caso del asesinato de la joven Emily Peguero hay tres personas detenidas, su ex novio, la madre de este y otra persona que presuntamente se encargó de trasladar el cadáver. Bien, Miguel, ya para finalizar rápidamente, la policía está investigando la muerte de un hombre en Nagua. ¿Tienes información sobre ese caso? Así es, fue encontrado muerto con signos de violencia, una persona con problemas mentales. Se trata de Miguel López, quien según las autoridades es la segunda víctima que muere de esta forma en la comunidad de Nagua, por lo que el caso está siendo investigado. Su cadáver fue trasladado a la unidad de ciencias forenses de San Francisco de Macorís para los fines de autopsia, Elianta. Bien, Miguel, muchísimas gracias por la información. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque hoy Bonao está cumpliendo 35 años de su fundación. Allí se encuentra nuestra compañera Davidania Rodríguez. Davidania, ¿cómo lo celebran? Buenas noches, Elianta. Muchas actividades a esta hora en el casino del Yuna. La gobernadora encabeza un evento cultural donde resaltan actividades propias de este pueblo. Y es que son 35 años que cumplimos como provincia Monseñor Noel. Escuchemos lo que dijo la gobernadora Miriam Abreu de Mingujón esta mañana cuando hacía alusión de los frutos que son propios de esta ciudad, así como personalidades importantes de aquí. Escuchemos. Yo quiero que pongan el tabá, el arroz, la yuca, el casabe, pero no es que sea un buen más, por ello. Que esté la audiencia a Niana Vargas, los símbolos de cada, el escudo de cada municipio. Elianta, más tarde se realizó una misa donde participaron gran parte de las autoridades de la provincia Monseñor Noel y se agradeció al sacerdote por las palabras emitidas a favor de esta, donde resalta los valores de esta provincia. ¿Alguna pregunta, Elianta? Sí, en otro tema de Vidania, entiendo que hoy se entregaron algunos miembros de esta banda a la cual pertenecía y lideraba el hombre que fue abatido ayer. Así es, Elianta. Dos jóvenes se entregaron a través de la madre de uno de estos para evitar así que correr el mismo riesgo, como lo había advertido el general Rómer López, que comanda la dirección regional Sibao Sur. Los jóvenes aseguraron no tener nada que ver con los hechos que se les imputan, Elianta. Bien, Vidania, muchísimas gracias por el reporte. Nos vamos de inmediato a Montecristi, porque las personas que se encontraban en refugio debido a las inundaciones están retornando a sus casas. Rafael Metz está ya con nosotros para ampliarnos la información. Rafael, muy buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches, Elianta. Tenemos que la tranquilidad ha vuelto ante la familia del distrito municipal de Palo Verde y el municipio de Castañuela y otras comunidades que fueron afectadas por las aguas del río Yaque del Norte. La familia que se encontraba en el centro de refugio, ya desde ayer están llegando a su residencia para luego realizar limpiezas y sacar escombros que quedaron básicamente que su trabajo de río Yaque del Norte. Tanto el director de la defensa civil, Máximo Díaz y el gobernador Marcelo Cordero manifestaron que el gobierno sigue dando el apoyo masivo a esta familia en estos municipios tan importantes de la provincia de Montecristi. Bueno, en estos momentos ya se reestableció el paso desde Castañuela a Loma de Castañuela. Ya se está pasando por el puente de Castañuela. En lo que concierne a Palo Verde, ayer a las seis de la tarde teníamos 600 casas inundadas. Hasta este momento tenemos 511 inundadas. Rafael, ya para finalizar, entiendo que hay decenas de personas que hoy están celebrando, hoy es el Día de los Arcángeles, pero especialmente están celebrando el Día de San Miguel Arcángeles. Sí, distintas personalidades a nivel nacional e internacional, como tradicionalmente todos los años celebraron el día de hoy en el kilómetro 9 de la Autopita Duarte-Montecristi, el Día de San Miguel, las personas participaron en presentaciones artísticas, muchas personas fueron a hacer peticiones y promesas a San Miguel y decenas de velones fueron puestas en el acta de San Miguel en la comunidad del kilómetro 9 de lo que es la Autopita Duarte-Montecristi. Vamos a escuchar a Doña Dulce, quien es la organizadora y habla que en el evento han venido peloteros, deportistas, artistas a pedir a peticiones a San Miguel. Escuchemos. Esta fiesta de San Miguel se celebra aquí en este hogar del 75. Le doy gracias a Dios y a él porque después de dos meses que estoy aquí es por algo, porque yo nunca he venido aquí después de 15 años que viajo. Es la primera vez que duró dos meses acá. ¿Elgantas? Bien, Miguel, muchísimas gracias por la información. Era nuestro compañero Rafael Metz desde Montecristi y también nos acompaña Miguel Montilla desde San Francisco de Macorís y de Vidanes Rodríguez desde Bonao. A los que están en lugares donde hay celebración, pues que la sigan pasando bien. Espero que puedan además disfrutar un poco de estas fiestas. Los demás que creo que en el caso de Miguel creo que sale a dormir. Muchísimas gracias muchachos y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Viva presentó. Buenas noches.